Hola a todos esto es Aiel Sin Filtros, me presento soy un avatar de D&D, comio y vengo a colaborar con Alessandra en esta sesión de la temporada 2, espero que os guste. ¿Alguna vez has trabajado en proyectos ágiles y has sentido la necesidad de contar con herramientas que te ayuden a ser más eficiente y efectivo en tu trabajo diario? Pues déjame decirte que no estás solo en este deseo. Como Scrum Masters y Aiel Coaches, sabemos lo importante que es la comunicación, la toma de decisiones y la gestión de tareas para el éxito de cualquier proyecto ágil. Es por eso que hoy queremos hablarte sobre cómo la tecnología y herramientas como ChatGPT pueden ayudarnos en nuestra labor diaria. ¿Has oído hablar de ChatGPT? Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para procesar y responder preguntas en tiempo real. En el mundo ágil, esto puede ser muy útil para hacer preguntas específicas y obtener respuestas rápidas y precisas. Pero no solo se trata de obtener respuestas a preguntas específicas. La tecnología y herramientas como ChatGPT también pueden ayudarnos a tomar decisiones más informadas al proporcionarnos información precisa y actualizada sobre el progreso del proyecto y las métricas importantes. Además, estas herramientas pueden ser útiles para la gestión de tareas y la programación de reuniones y eventos, lo que puede ahorrar tiempo y hacer que el proceso sea más eficiente. Lo mejor de todo es que estas herramientas nos mantienen actualizados con las últimas tendencias y prácticas en la industria, lo que nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro trabajo y garantizar que nuestro equipo esté a la vanguardia. En conclusión, la tecnología y herramientas como ChatGPT pueden ser un gran aliado para nosotros los Cranmasters y Agile Coaches. Nos ayudan a mantener la comunicación con nuestro equipo de manera efectiva, nos proporcionan información valiosa para la toma de decisiones y nos ayudan a mantenernos actualizados con las últimas tendencias en la industria. No esperes más y comienza a explorar las herramientas que el mundo tecnológico tiene para ofrecerte. ¿Conoces más herramientas de IA que pueden ayudarte a estar a la vanguardia del mundo tecnológico? Te digo algunas para que las tomes en cuenta, por ejemplo. Herramientas de análisis de datos. Power BI, Tableau, Google Data Studio. Chatbots, Bopress, Dialogflow, IBM Watson Assistant. Herramientas de planificación de sprints. Printly, Gira, Trello. Herramientas de seguimiento de errores. Bugnai, Sentry, Rollbar. Herramientas de retroalimentación de equipo. 15Five, Office Vive, Culture Amp. Espero que te gustara la píldora de esta semana que te hemos preparado con herramientas de IA. La segunda temporada ya va a acabar y tenemos muchas ganas de la siguiente temorada, para seguir compartiendo con vosotros y las sorpresas que se vayan creando por el camino. Esto fue Agile Sin Filtros con ayuda de IA y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Agile Sin Filtros